Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos sobre qué es lo imprescindible para poder adoptar un gatito, edad mínima y cuidados. Si deseas ampliar el tema a conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Los gatos se han caracterizado por ser una de las mascotas más adorables que se pueda tener a gran acceso en muchas partes del mundo. Hoy día se tiene la preferencia de adoptar a un felino en vez de comprarlo, ya que sale en términos generales igual. Por ello nosotros te iremos explicando en detalle qué es lo que se requiere para poder adoptar uno, donde es posible conseguirlos y sobre todo los cuidados que como propietario responsable le debes garantizar. Ante todo, si tienes una gata en casa y ésta acaba de dar a luz una camada de cachorros, lo mejor es que seas consciente sobre el tiempo que debes esperar para que otras personas se los puedan llevar, ya que inmediatamente no es fatible ni recomendable. Primero debes esperar que el gatito camine bien, domine su cuerpo, ingiera pienso o alimento húmedo, y además haga sus necesidades por sí solo. Esto sucede aproximadamente entre la cuarta y octava semana de vida. Entonces, si quieres adoptar, ¿qué cuidados debes tener con un gato que ha sido separado de su madre? A continuación te lo iremos explicando. Número 1. Manténlo caliente. La temperatura es un factor muy importante en los gatitos de temprana edad, ya que ellos no tienen la capacidad de regular su temperatura corporal por sí mismo. Por ello, busca una cama que sea cómoda, donde le coloques algunas sábanas, toallas o cobijas, para que sienta calor. Además de bolsas de agua y calefactores. 3. Desparasítalo. Para esto puedes utilizar fármacos o métodos recomendados por especialistas en la materia. La primera desparasitación se deberá hacer una vez pasado la sexta semana de vida. Visitas con el veterinario. Pero deberás frecuentar al veterinario cada vez que sea necesario, y dependiendo del caso que tenga tu menino. Por otra parte, si optas por adoptar un gato adulto, esto puede ser un desafío para que se adapte a las nuevas condiciones de vida, aunque no llegue a ser imposible. Debes entender que los gatos que se adoptan pequeños resultan ser mucho más demandantes al tenernos en casa, debido a que ellos requieren de muchos más cuidados. Finalmente, la decisión de adoptar un gato bebé o adulto es tuya completamente. Trata de evaluar factores para tomar la mejor alternativa posible. Y si deseas una mascota, puedes dirigirte hacia los refugios o instituciones de cuidado animal, donde podrás encontrar una amplia gama de ejemplares de esta especie, de diferentes colores y edades. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber que es lo imprescindible para adoptar un gatito. Edad mínima y cuidados. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.